Mi familia dice que es una chica especial, mis amigos dicen que es un amor paranormal. Ella en la fiesta fue muy cariñosa, recogí la mano, nos fuimos a casa, comenzó a moverse, comenzó a jurar, pero de mí quería algo más. Creo realmente que vino de lejos, vino de la nada, vino de la nada. Creo realmente que vino de lejos, ella es de lejos, vino de lejos, vino de lejos. Por las noches sobrevuela la ciudad, nunca para en casa, es de otra galaxia, siempre me acecha en el portal, pero yo sé que me tiene de verdad. Creo realmente que vino de lejos, vino de la nada, vino de la nada. Creo realmente que vino de lejos, ella es de lejos, vino de lejos. Aún recuerdo aquella noche cuando ella vino de lejos. Creo realmente que vino de lejos, creo realmente que vino de lejos. ¡Wooow! Esta era buena. ¡Wooow! Espera, espera, que faltan ellos, faltan ellos. Menuda mierda de música. Vosotros habéis estado... Yo he estado de puta madre. Habéis estado bien emilientes. ¡Yo sí!